Hola, Cris. ¿Cómo estás? Hola, chicos. Hola, Caro. Gracias por tu invitación. Tan amiga, tan cálida siempre, Caro. Y Renzo, una alegría saludarte hoy. Aparte, hoy se nos va a ver como nunca. Como nunca. Se nos va a ver, no sé, cada patita de gallo, ¿viste? El pensamiento se nos va a ver. No vayan a querer mentir. No vamos a mentir la edad ahora ya, Cristina. No podemos mentir la edad. No, ya, olvidate. Ahora ya todo verdad, ¿viste? Ahora con el HD se nota absolutamente todo. No, la verdad que es muy lindo porque son esos pasos hacia adelante que permiten acercarnos a la gente. Porque la tele habla con la imagen, habla con lo que muestra. Y cuando uno quiere, a los que reciben su casa o a aquellos que lo reciben en su casa, trata de estar lo mejor posible. Y nosotros necesitamos de la tecnología para eso. Así que es una fiesta tener este progreso tecnológico de la pantalla con transmisiones HD. La verdad que es un salto de calidad único. Y con el tiempo, nuestra audiencia de Tucumán se va a dar cuenta que no es lo mismo, que ya no puede volver atrás. Cris, ¿sabés que nosotros teníamos la intención de traerte de nuevo un poquitito para acá? Porque toda la gente cuando habla de vos, dice, sí, Cristina Pérez, la tucumana, pero acá en Tucumán, que todavía se te siente tan como propia, queríamos así arrastrarte un poquito a estar con nosotros y vivir esta fiesta como una invitada muy destacada. Me pone muy contenta. Aparte, bueno, no es que me tienen que arrastrar mucho, porque yo tengo mis raíces y mi corazón en Tucumán. Tengo toda mi familia allá. Así que una parte de mí nunca se va de Tucumán. Con lo cual, es muy lindo poder celebrar con ustedes este momento. Y aparte, los escuchaba hace un rato contar lo que hay detrás de los esfuerzos, porque lograr esto en un tiempo de pandemia, todo lo que significa las pruebas técnicas, los cambios de equipamiento, de alguna manera el aprendizaje de todo el equipo para lo nuevo, para ensamblar el sistema, que es algo de una dedicación y de una minuciosidad total. Entonces, me imagino lo que fue para todos ustedes. Además, también, porque yo empecé mi carrera en Tucumán, sé que uno hace muchas más cosas a veces y cuestan el doble, pero también la satisfacción y el premio interior es muy grande. Así que los entiendo como si realmente estuviera ahora con ustedes ahí. Más allá de que salgo con la compu yo, no tengo la HB que ustedes tienen. Cris, bueno, viste que en toda fiesta hay cosas dulces y ricas, ¿no? Y yo creo que la imagen que más nos alegró en esta cuarentena fue ese budín, ese flan que hiciste, pero que fue visto por todo el mundo, que Susana no se acordaba qué era, si era un flan, era un budín de pan. Y bueno, y vos, orgullosa, lo trajiste de la cocina y lo pusiste con molde y todo. Ahí está. Fue una de las más divertidas. El flan de la tía Lolo, era el flan de la tía Lolo de mi tía que me pasaba la receta y lo intenté como cuatro veces hasta que me salió la cuarta, ¿viste? Soy mala condenado yo, pero bueno. Era como todo un logro. Y además, no sé si a ustedes les pasó, creo que es un año tan duro, chicos, para todos. Un año con gran parte de la población sufriendo. Uno no puede dejar de tener el corazón con mucha angustia y aparte pensando que todavía se vive esta situación de extrañar a los seres queridos, de que los encuentros a veces no son posibles porque hay que cuidar a los mayores. Tantas cosas y me parece que en esas pequeñas cositas de intentar hacer cosas excepcionales estando en casa y aguantando un encierro que es totalmente antinatural porque eso es lo que fue, en esas cositas que uno hacía a veces un poco ridículas, también estaba la posibilidad de una sonrisa, ¿no? Salió Lomaru Botana tuyo. Lomaru Botana. Pero quedó ahí, ¿eh? Quedó ahí. Después, nada, volví a poner los imancitos de delivery y de cadera, chicos. Cada uno lo que hace, ¿viste? Lo que hace bien. Cris, y los tucumanos y la gente que te sigue en las redes sociales ve lo ecléctica que es tu vida, porque bueno, así somos todos y las redes sociales es como un espejo de nuestra humanidad más allá de las noticias. Se te ve entrenar, se te ve muy ligada a la literatura. ¿Qué pasó con el teatro? ¿Vas a volver a las tablas? Contanos un poco de tu día a día fuera de lo que es el noti. Bueno, lo que pasa es que esencialmente me limita, como a todas las personas que quieren hacer muchas cosas, que el día solo tiene 24 horas. ¡Qué lástima! Entonces, no, desde que hago la radio, esta fue una lección de mi vida, que es imposible hacer teatro porque yo ensayaba de noche. Entonces es una lección de mi vida, la radio, que es algo que amo. Yo estoy todas las noches a las 11 en Radio Mitre y es algo que me hace muy, muy, muy feliz. Ya son cinco años. Y por otro lado, bueno, sigo estudiando literatura inglesa y estoy escribiendo mi tercer libro de ficción, que es una novela, que si Dios quiere va a estar ya en las librerías el año que viene. Pero la escribí este año, este año hice un curso, estudié y aparte empecé a escribir mi tercer libro y lo estoy terminando. Además de todo lo que ustedes ven, no para todo el día y eso es lo que, bueno, un poquito hace que mi día a día sea media una locura para concertar cosas extra laborales. Pero es mi elección. Yo desde chiquita siempre fui una agradecida de las oportunidades que me dio la vida y pienso que uno tiene que estar a la altura de esas oportunidades. Y la mejor forma de estar a la altura es dedicando todo, esforzándose, no dejando de estudiar, de formarse. Porque la vida es formación continua y uno tiene que dar lo mejor de sí, ¿no? Así que yo todos los días estoy empezando. Soy un poco lo mismo que era cuando arranqué de chica allá. O sea, que siempre el que me recuerde allá yo siempre, todos los días empezaba y siempre trabajando duro porque creo en eso. Bueno, pero tampoco descuidas a los sobrinos porque subiste unas fotos hermosas de este sobrino de Tucumán que acá todos nos enamoramos porque se hicieron eco todos los diarios digitales de tu carácter de tía, ¿no? De esa tía que no los deja ni un minuto y siempre está pendiente de ellos. Es una bendición tener sobrinos. La verdad, yo que no elegí en mi vida ser mamá porque, bueno, amo lo que hago y le dedico todo porque es mi elección, es lo que me hace feliz. Pero en mis sobrinos, que tengo tres sobrinas más grandes que son Agostina, Barbarita y Martina y después los más chiquitos de... Ellas son de Lorena y los más chiquitos de José que como son chiquitos ahora nos hechistan a todos. Que son Amparito, Felipe y Juanita y la verdad que cuando los veo en el tiempo más difícil que a ustedes les debe haber pasado que teníamos que informar de algo que realmente tampoco teníamos toda la información ayudar a la población estar a la altura de los acontecimientos manejar la incertidumbre yo sentí que, bueno mis sobrinitos fueron mis angelitos mis angelitos, qué linda Ay Cris, no te podemos explicar lo lindo de tenerte el orgullo de que seas parte de esta fiesta acá de verdad que estamos todos muy movilizados por este momento por este salto cualitativo que estamos dando y es muy lindo compartirlo con vos. Bueno, siempre sos tan dulce, Caro y aparte me imagino lo que fue les aseguro porque nosotros también lo pasamos acá pero pasarlo en este momento de pandemia donde las cosas más sencillas son un lío donde era todo como una especie de máquina de impedir que bueno, dar este paso en este contexto seguro que fue durísimo pero bueno, lo lograron Ahí estamos Y acá estamos Uno de los chicos decía me pusieron mucha cabeza yo dije, cabeza y corazón corazón corazón, mucho corazón Bueno, muchas gracias por estar con nosotros y ser la cara así de Telefet que toda la Argentina habla todas las noches Gracias Chao, Cris, gracias Gracias con todo mi corazón Gracias a ustedes y adelante Gracias No hay que rendirse nunca Eso Y a la gente también Es verdad, tenés razón Nunca, nunca todos los días hay que ir hacia adelante no importa lo que pase porque así se vencen los malos momentos Hay que dejarlos atrás Gracias Gracias por esas palabras Besotes Gracias Gracias a ustedes Besos a todos